Te voy a matar con dos precios porque tú me pagaste así Yo confiado te entregué mi corazón y tú me has pagado con tu traición Me imaginé lo que podía estar pasando, que tú con otro me estabas engañando Lo último que hiciste me da pena decirlo, pero lo voy a decir Pues con otro te acostaste y luego me buscaste y yo el caerí Pues siendo bien sincero, a comer embolado, tú me pusiste a mí Así canta el gato del sur Por eso escribí esta canción, contando la historia de ti Y cuando en la ralga esté sonando, te acordarás de lo que me hiciste a mí De haberme puesto los cachos, pero te tendrás que arrepentir Lo último que hiciste me da pena decirlo, pero lo voy a decir Pues con otro te acostaste y luego me buscaste y yo el caerí Pues siendo bien sincero, a comer embolado, tú me pusiste a mí ¡Suscríbete al canal!